Vamos a hacer un relevamiento acá de las playas del Mar de Cobo. Vamos a ver qué pasa. Estamos hablando con camarón, con ceba y con plomada de estrade. Porque el agua destapó mucha piedra. Hoy la caña de pejerreño. Bueno, a ver, por favor no critiquen los lanzamientos. Un mal soñado. Vuelvo a reiterar. Si mañana se mantiene así, vamos a tirar pero de arriba del callo. Vamos a tirar la de pejerreño. Y ahí cortamos porque es algo que tenemos en la mano. Bollita elevadora, tres anzuelos, nueve observador, destrave, acá todo con destrave. Camarón y una tirita de saraca para que le dé movimiento a la cosa. Vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, después del lanzamiento no critiquen los lances, ya que no ven esa costumbre de las varas. ¿Eh? Esto es para el MD Cutín. Vamos a tirar cerquita, acá hay un baquito de arena. Vamos a ver si sacamos esos escardones o palzones que saca Paco García. Esto fue todo para el MD Cutín. Ahora vienen las capturas dentro de un rato. Besos.